Y volar a ti, volar, saber que a mi vendrás Bane y la Zarapa es una propuesta de músicos del distrito que vienen realizando un trabajo musical rescatando el folclor desde el año 2016 con producciones atractivas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional Bueno, Bane es una propuesta de artistas de Barranco Bermeja que venimos trabajando desde el año 2016 ya hemos lanzado cinco temas que tenemos ya como a disposición del público que la gente viene gozándoselo y pues que estamos rescatando nuestras raíces culturales nuestros saberes ancestrales, nuestros sonidos ancestrales y fusionándolo con música un poco más moderna haciendo esta música atractiva a nivel internacional Barranca es la más bonita de toda mi Colombia Esta agrupación ha sacado cinco producciones musicales la primera titulada Mi Boío en el año 2017 y la más reciente Barranca Tierra de Paz Tenemos cinco sencillos El primero que fue Mi Boío en el año 2017 y el último que fue Barranca Tierra de Paz el año pasado ya estamos próximos a hacer el lanzamiento de todo el disco por eso hemos estado un poquito así en silencio pero muy felices y muy contentos por lo que se viene porque sabemos que a todos los barranqueños se van a sentir identificados con nosotros van a expresar que con sus producciones muchos barranqueños se han sentido identificados porque son ese derroche de amor y alegría que caracteriza a la ciudad Nos invitaron a participar en un evento de moda de la ciudad va a ser el próximo viernes 13 de mayo a las 7 de la noche en el restaurante En La Caja donde quedaba el antiguo Spinning Club queremos invitarlos a todos para que nos acompañen ahí vamos a estar haciendo una muestra musical bastante alegre Van y la Zarapa estarán participando en un evento de moda en la ciudad y es por esto que extiende la invitación a todos los barranqueños a participar y a gozarse la música de esta agrupación